Y así comenzamos a desarrollar los contenidos que hemos preparado para ustedes. Para el día de hoy comenzamos a hablar del sector forestal. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dio inicio a una campaña que busca combatir los incendios forestales en nuestro país. Motivada por el incremento de incendios que se registra cada año durante el verano, la cartera informó respecto a la estrategia país que se está adoptando junto con la Sociedad de Productores Forestales y también la Dirección Nacional de Bomberos. Durante la conferencia que se desarrolló en la sede ministerial, el Director General del Sector, el ingeniero agromo Pedro Sust, destacó el rol con que cuenta la educación en la prevención de incendios. Dado que en nuestro país la ocurrencia de la quema de bosques está principalmente asociada a la acción humana, el jerarca subrayó que la principal política oficial será concientizar a la sociedad civil sobre este tema. Por otra parte, informó que se continuará difundiendo la prevención y también el combate de los fuegos forestales entre los productores. Según un relevamiento oficial, al 10 de enero de este año se realizaran 220 intervenciones y se vieron involucradas 110 hectáreas forestadas. Compartimos con ustedes ahora la entrevista y lo que decía el Director Forestal, el ingeniero agrónomo Pedro Sust. El mensaje es un mensaje de atención, fundamentalmente, porque estas cosas se producen muchas veces por distracciones de las personas o por descuidos de haber hecho un fuego, no estar seguro que lo apagamos cuando nos fuimos, o tirar una colilla de cigarrillo en una carretera donde no sabemos a dónde va a parar. Entonces, todas esas cosas cooperan, digamos, con que después tenemos que lamentarnos de esto. Por eso yo pediría atención y pediría mucha colaboración en lo que respecta a la comunicación de estas medidas. O sea, nosotros estamos programando ya para el año 2014 una fuerte actividad con los centros de enseñanza. Ya hablamos con el Ministerio de Cultura, hablamos con el subsecretario del Ministerio de Cultura y con la encargada de hacer los programas de las máquinas del Plan Saibal, a los efectos de que empecemos a trabajar esto sobre la base de la parte escolar. Y ahí estamos tratando de llevar adelante uno de los proyectos. El segundo proyecto que tenemos previsto y estamos estudiando para planteárselo al Ministro, es referente a ser una organización ya institucionalizada por un decreto ministerial, podría ser, así como tenemos para la parte sanitaria que es la SECOP, también tener para la protección de los incendios. Eso, en el caso de la SECOP, por ejemplo, intervienen INEA, interviene la Sociedad de Productores Forestales, interviene Servicios Agrícolas y la Dirección Forestal. Acá, bueno, tendríamos que involucrar a bomberos, tendríamos que involucrar a otras instituciones, pero toda esa trama de ayuda y de colaboración interinstitucional es lo que en definitiva tiene que dar resultados y, lógicamente, es lo más barato que nosotros tenemos y lo más eficaz o eficiente que podemos hacer. Una gestión que, por cierto, ya se viene llevando adelante por parte de los agentes públicos y privados y también amparados por la ley forestal. Correcto. En definitiva lo estamos poniendo en práctica, pero yo creo que los hombres pasan, las instituciones quedan y yo creo que las cosas que salen bien hay que dejarlas por lo menos institucionalizadas y para que quien venga tenga la posibilidad de salir ya marchando sobre eso, no entrar a probar cosas, sino mejorarlas que puede haber, pero si ya hubo algo que marchó y que anduvo bien, bueno, cuidémoslo y sigámoslo adelante. Yo me encontré con la SECOPE que ya estaba formada, porque fue formada, creo que fue en el periodo del gobierno del doctor Valle que se formó la SECOPE y dio un resultado estupendo y nosotros estamos apoyando esa idea y mejorándola en todo lo posible. Por eso queremos también dejar alguna impronta, digamos, de cosas que queden para que faciliten la actividad futura. Y continuamos en tema, la Sociedad de Productores Forestales asegura que los bosques industriales presentan bajos índices de incendio. Durante la conferencia de prensa desarrollada en el Ministerio de Ganadería, el gerente de la gremial afirmó que la menor parte de los incendios ocurren en los bosques que son plantados con fines industriales. En ese sentido, el ingeniero agrónomo Atilio Ligrone señaló que dichos bosques cuentan con medidas especiales de seguridad para evitar la propagación del fuego. A su vez, comentó que las empresas del sector están agrupadas en tres grupos de forma de trabajar en la prevención, vigilancia y alerta temprana de los focos iniciales a nivel de las distintas regiones forestadas de nuestro territorio. Como decíamos en la conferencia de prensa, las plantaciones, todas las plantaciones forestales realizadas en el marco de la ley forestal tienen que cumplir con determinada normativa que está expresamente indicada en esa ley. Esto implica tomar medidas en el propio predio de calles cortafuegos, tomas de agua, personal, equipamiento. Pero además de eso, las empresas forestales se han agrupado por regiones en el país para afrontar la problemática de los incendios forestales de manera coordinada. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con vigilancia y detección rápida, digamos, a lo que se llama alerta temprana o detección rápida de focos y actuación muy rápida. Es decir, en materia de incendios forestales, primero, hay que evitar que se generen los focos. En segundo lugar, si se genera un foco de incendio, detectarlo muy rápidamente. Y la tazas cosa es actuar inmediatamente para evitar que ese foco se transforme en un incendio. Entonces, para toda esta tarea, las empresas forestales se han agrupado. Hay tres grupos que funcionan hoy día. Uno en la zona del litoral del río Uruguay, los departamentos paesandurrios, negros, soriano. Otro en la zona norte del país, fundamentalmente Tacuarembú y Rivera. Y otro en la zona sur y este, la zona más amplia, 33, Cerro Largo, Maldonado, Rocha. Que trabajan en esta forma, de manera muy coordinada. Y además de eso, estos mismos grupos, fuera de las épocas de alto riesgo de incendio, como es esta, desarrollan una tarea educativa muy importante a nivel de las poblaciones locales vecinas a los boques. Entonces, se va generando una conciencia, digamos, una importancia de prevenir, de la importancia que tiene evitar este tipo de problemas. Y esto ha venido dando resultados bastante interesantes. ¡Gracias! 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 Gracias!